Un golpe de la hostia, ¿no? Pero bueno, ahí estamos para responder y mira, aquí estamos. ¿Qué piensas? Pues mal, porque el gobierno hace lo que se les pone en los cojones, pero se va a hacer. Yo veo que la gente estaba muy ilusionada y lo de ayer fue un mazazo, quiere decir que la gente que estaba más o menos comprometida con el movimiento en favor de los presos y gente que no, pues lo de ayer lo vio como una amenaza, un hecho violento hacia una posición pacifista y con ganas de solucionar el tema. Es que es su ley la que dice que los medios se tienen que acercar, están haciendo algo contra la ley y nosotros lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Hombre, gero, eta jende de iago bide berean jartzen magara, obe izango da, gaurko olatua, historikoa izango dela usted dut eta España aldean seguramente min asko egingo dugu aurgo manifestaldi hau. Bueno, ikusiko dugu manifa hau eta gero ez gertatzen den. Agian manifa historiko bat izaten da eta hor geratzen da, baina espero dugu izatea inflexio puntu bat. Lehenengo, lehenengo, amurruan diz, amurrua baina sekulakoa eta gero pentsatu noen, bueno, hau ekiterzisperatuta da, sestakiteia zerrekin eta hau euren akabera izango da. Interbatasuna gauza eskolortu aldo guzela, paisa kabanak eta gazamaitzea eta maitzea beste gauza askogaz eta gauza berriak eraikitzea guztiz nik konpezitutan nago. Deigarriak inzitzaidan atzo ere ikusi nuenean irudia, ba horrein dit, bada jente gehiago falta dela hemen. Hemen, bada gozbatzu, baina ondino gehiago falta dira. Honolako argaziek eduki ditugu iraganean. Eta, bueno, ba, horre abalimadua oso do, baina nik hor dauen talde politiko batetaz, ba, horrek beti jogatzen dute bi aldeetara. Homotu, argaziek edo, gara bat, garriz bila dozioa! Eee, bueno, argazki hau bai ez nuela espero, eee, ba, segura asko alderdi jeltzaleak askotan eta askotan utxe egindirako herri honi, baina aldiberean pozgarria iru gitsentzait. A mi me parezia duela, berdaz, eh, ozea, no se... Quiero que sea sincera, que sea profeta incluso, que solo no es una lema de la manifestación de hoy. Baina, iruditzen zaita, hauregundadukagun, bermerikonena, sakabaleketa, politikarekin bukatzeko, badela, indar metaketa, eduki minimo atzuen inguruan, eta herriaktibazioan. K